Música Hola que tal mi nombre es Angie, bienvenidos a este video de Django Hoy vamos a aprender a crear nuestro proyecto en Django ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, para poder crear nuestro proyecto debemos conocer ¿Qué es el DjangoAdmin.py? El DjangoAdmin.py es la utilidad de línea de comandos de Django Esta es la que nos apoya con los comandos para poder crear proyectos, crear aplicaciones y crear superusuarios ¿Cómo creamos nuestro proyecto? El comando que utilizamos es DjangoAdmin.py StartProject y el nombre de nuestro proyecto Este comando lo vamos a ejecutar en el directorio donde queremos crear nuestro proyecto El DjangoAdmin.py se ejecuta dentro del directorio donde exista un paquete de Python Y el DjangoAdmin.py CreateSuperUser se va a ejecutar para crear un superusuario con el cual vamos a poder acceder al administrador de Django El Manage.py es un paquetador de DjangoAdmin.py Este nos ayuda para cuestiones de crear migraciones, hacer migraciones, correr el servidor o ver todo el SQL que se crea en las migraciones Los comandos es el MakeMigrations, Migrate y RunServer. Son los más comunes o los que más vamos a estar utilizando El MakeMigrations nos crea las migraciones cuando hacemos un nuevo modelo, cuando creamos un modelo O cuando hacemos alguna modificación a nuestros modelos. El Migrate es el que hace que estas migraciones se vayan a la base de datos Y el RunServer es simplemente para correr el servidor interno que nos provee Django O sea, nosotros no tenemos que configurar ningún servidor para poder correr nuestras aplicaciones Django de manera local Porque Django ya nos trae incluido un servidor local Lo primero que vamos a hacer, ya vimos en el video anterior Cómo activar nuestro entorno virtual Ejecutamos el Activate Y ahora Yo quiero crear Mi proyecto en este directorio Proyectos Django Entonces, ejecuto el comando admin Djangoadmin.py startproject Y le quiero llamar test Entonces Veo que ya tengo aquí Mi directorio de test ¿Qué es lo que se encuentra aquí? Aquí es el empaquetador Manage.py Con este yo ya voy a poder crear mis migraciones Hacer mis migraciones a la base de datos Y correr el servidor Por el momento no vamos a crear una aplicación todavía Nada más vamos a ejecutar lo que es el servidor Y les quiero mostrar algo Vimos Que en el video anterior Que teníamos instalado Django Pero es la única dependencia que tenemos Y para poder Conectar nuestra aplicación Con Postgres Necesitamos el adaptador PsychoPG Entonces Este adaptador En Windows Tiene un problema Porque no se puede instalar Por medio de PIP Entonces ¿Cuál es la manera en que lo podemos instalar? Yo he movido El adaptador El .exe A la raíz de mi disco C Lo que voy a hacer Es utilizar Easy Install Y El nombre de Del archivo Ok Ya tengo Copiado En el portapapeles El nombre del archivo PsychoPG2-261 Y lo voy a ejecutar Ok Al parecer No encontro el archivo Creo que tengo que ponerle La extensión Ok Ahora Que Ya ejecutamos este comando Ya tenemos instalado PsychoPG En nuestro entorno virtual Porque en el video anterior Lo instalamos Pero de manera global Entonces Si ahora yo hago PIP Freeze Veo que ya tengo instalado PsychoPG En mi entorno virtual ¿Por qué es importante esto? Porque si yo no tengo instalado PsychoPG No voy a poder Hacer mis migraciones A la base de datos Y por más que yo lo intente Mis modelos No se van a pasar A mi base de datos Bueno Una vez aclarado esto Ahora si Vamos a crear Ya creamos el proyecto Ahora vamos a Migrar Nuestra base de datos Ahorita no hemos creado Ningún modelo Eso lo vamos a ver Hasta el próximo video Lo que pasa es que Django Tiene ya Ciertos modelos Por defecto Entonces Esos van a ser Los que ahorita Vamos a pasar A A la base Ok Estoy mal SD Proyectos Django Ok Ok Ahora Vamos a ejecutar El comando Antes de migrar La base de datos Debemos crear Una base de datos En blanco Yo aquí Ya la tengo La he creado Mediante El pgadmin Y Igual Antes de migrarlo Tenemos que modificar El archivo Settings De nuestro Proyecto Entonces Está aquí En proyectos Django Es test Este archivo Settings Lo vamos a modificar Vamos a modificar La variable De base de datos Si ustedes están trabajando Con SQLite 3 Porque No quieren utilizar Otro gestor O porque es La primera vez Que están trabajando Con un framework Y no se sienten Cómodos O seguros Todavía Pueden dejarlo Tal como está Ahora Los que estamos Trabajando Con Postgres Lo que tenemos Que hacer Es indicarle El engine Que estamos Trabajando Con Postgres Entonces Vamos a borrar El SQLite 3 Y vamos a colocar Esto Postgres SQL Guión bajo Psycho PG2 En name Le vamos a colocar El nombre De la base De datos Que yo la nombre Test También Debemos de colocarle El usuario Que tenemos Para Postgres Si ya instalaron Postgres Se darán cuenta Que el usuario Por default Es Postgres El password También se lo debemos Colocar Mi password Es Angie Y el puerto El puerto Que usa por default Postgres Es El 5432 No olvidemos Esta coma Porque es Una tupla De Python Ok Así que daría Nuestra configuración Para Ah ok Igual Había olvidado El host Le ponemos Local host O lo podemos Dejar vacío Porque estamos Trabajando En un entorno Local Y la coma Igual Si estuviéramos Trabajando Con MySQL Esto Lo debemos De modificar Y colocarle MySQL Pero Bueno Estamos trabajando Con Postgres Una vez Que ya tenemos Hecho esto Guardamos Los cambios Vamos a la línea De comandos Y ejecutamos El manage.py Y Aquí no necesitamos Escribir esto Make migrations Porque aún no hemos creado Ninguna migración O no hemos modificado Un modelo O hemos creado Un modelo Únicamente lo que vamos a hacer Es migrar las tablas Que tiene Django Pasarlas a la base De datos Entonces ejecutamos Manage.py Que es Pacio Migrate Y damos Enter Ok PsychoPG2 Tengo un error Voy a ver Que es lo que está pasando Ok Ya he encontrado El problema que tenía El problema es que Cuando Yo hice esto Easy Install Instale La versión Que no era Instale la de 32 bits Y yo tengo 64 bits Entonces Si se me instaló Pero existía Ese problema De incompatibilidad Ok Entonces Este Era eso Ya instalé Otra vez Con el comando Easy Install La versión correcta De PsychoPG Entonces Ahora si Ejecuto Manage.py Y le doy Migrate El comando Migrate Y me va A empezar A generar Las migraciones Listo Entonces Si yo voy aquí Estoy utilizando Navicad Me gusta mucho Este administrador Actualizo Y veo Estas Diez tablas Son las diez Tablas Que trae Por default Django Las de grupos Permisos La tabla de usuarios Etc Ahora Una vez Que ya he creado Mis migraciones Voy A crear Un super usuario Para que yo pueda Entrar al sitio De administración De Django Entonces Escribo Manage.py Espacio Create Super user Y me va A preguntar ¿Deseas Dejar en blanco Para Angie? No Vamos a ponerle Admin Ok Vamos a poner Lejo.dev Arroba Email.com Password Ok Entonces Listo Ya he creado El super usuario Y Si veo En mi tabla De usuarios Veo que Aquí Tengo El usuario Que acabo De crear Ahora Si Vamos a correr El servidor Manage.py Run server Esperamos Un poquito Listo Listo El servidor Se está corriendo En el localhost 2.8000 Vamos a entrar Ok Hemos encendido El servidor De Django Ahora Vamos a entrar Al administrador Me va a pedir Mi username Que fue El que creé En la consola Y La contraseña Bueno Este es el sitio De administración De Django Aquí Nosotros Podemos Manipular Lo que son Nuestros modelos Realizar Inserciones Actualizaciones Y borrado Más adelante Vamos Ya a crear Nuestro primer modelo Y vamos a ver Cómo podemos Visualizarlo En este sitio De administración Gracias por ver Este video Espero que les sirva Que les sea útil Nos vemos en la próxima